Que donde brillan los mares y sopla fuerte el viento En una vieja terraza ante el golfo de su riento Un hombre abraza a una muchacha sin contener el llanto Se despide una vez más y recomienza el canto Te quiero tanto amor Te quiero tanto, tanto, tanto amor En la distancia, amor Resuenen siempre tus palabras Una luz entre las sombras como el brillo de una estrella Va dejando tras el barco una infinita estela Otro mundo, otra ciudad, tan lejos de sus brazos Todo gira en torno a él, los años van pasando Esos ojos, esa mirada, los recuerdos ya son cientos Hay lágrimas en sus ojos, su voz es un lamento Te quiero tanto, tanto, tanto amor En la distancia, amor Resuenan siempre tus palabras Recuerdos de su tierra, de su patria tan querida Pero sabes, ya es tarde, apenas queda vida Mira esos ojos que le observan, tan ciertos y sinceros Regresa ya acabado al amor que aún espera Solo queda más allá Los triunfos y fracasos Solo sueños del ayer Como espuma tras el barco Y así tan cerca del final Su corazón se va apagando Ya no habrá más despedidas Vuelve a empezar su canto Te quiero tanto, amor Te quiero tanto, 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 amor En la distancia, amor Resuenan siempre tus palabras Au reso Y así tan cerca del final